Ustedes, en 2014, que es el último año que han gestionado, invirtieron 267 millones de euros. El año pasado, que no ha sido el mejor año y que fue un año con 400 y pico millones, de acuerdo con la disponibilidad, la inversión en este ayuntamiento ejecutada fueron 409 millones de euros. Quizá eso sea lo más vistoso, pero yo creo que quizá más importante todavía es que en el último año que ustedes gobernaron, el gasto social total fueron 437 millones de euros y el año pasado 581. Y este año ya podemos decir hasta los momentos de la ejecución que va a ser mayor. Seguramente el gasto social, como no lleva ladrillos y se ve menos, no les interese tanto, pero yo creo que es muy importante también a la hora de evaluar un presupuesto. Y quiero decir que nosotros estamos, decía el portavoz de Ciudadanos, bueno, es que ahora no es cuanto más deuda se amortiza. Bueno, es que nosotros estamos amortizando deuda, duplicando la inversión de la legislatura anterior, incrementando seguramente este año en torno al 50%, en la ejecución de este año, el 50% del gasto social que recogimos al llegar. Y eso lo hacemos deduciendo deuda y lo hacemos, y otra cosa de la que nos sentimos muy orgullosos, reforzando todo lo que podemos en el sector público municipal. Dicen, no, no, es que estáis poniendo dinero en las empresas. Claro, sí, sí. Queremos dejar las empresas con la mínima deuda posible y con las inversiones financiadas por muchos años. Claro que sí. Y además con plantillas mejores. Eso lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo, es el presupuesto de este año.